Muy buenas a todos, que tal? En esta ocasión tenemos Un clásico Bueno, o sea, mi clásico No soy de los primeros, pero de lo que a la me gusta Va a crear la canción Como siempre Si les gusta el video Por favor déjenme un like Y empecemos, vamos allá Muy bien, empecemos Como siempre, los Angry Birds Bueno, en esta ocasión no es culpa De los cerdos, sino de El malo, maloso pájaro enojón Aunque veras, está a su lado Y son Angry Birds, todos son enojones Es un tema de Países No, porque no son Brasilators Muy bien, empecemos Bueno Aquí simple, la base Y se cae Perfecto Si se puede aquí, se puede allá Claro que sí Así debe ser Eso siempre va a estar apareciendo No puedo quitarlo por alguna razón Voy a poner uno A lo mejor así se desaparece Bueno, decía Si rompo la caja Y caigo en esa sección Se cae todo Uy A volar pajarito Aunque están un poco gordos Sus pájaros para volar Que la razón por la cual No vuelan los Angry Birds De hecho Porque están muy gordos Pero bueno, bueno Son otro tipo de pájaros Otro tipo de país Y otro tipo de reglas Por supuesto que sí Vamos Caíte, 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 caíte Nada Que no quiero No me dejas tenerlo ¿Para qué parece? Solo me torturas Bueno, vamos empezando Tirando la torre Y a los otros Pues como cualquiera Con un golpecito A volar pajaritos A volar primos A volar Ustedes que si pueden No me tortures Bueno, aquí hay que ponerle directamente Aquí arriba Bueno Era un poco más para arriba Pero Funcionó Funcionó Vamos ¡Cáiganse! Aunque Fíjate que hubiera funcionado También tirar la piedra Este No lo noté Hasta ahorita Que lo quiero Pero no me dejas tenerlo Que malo eres Bueno, Blue Blue siempre es excelente Para quebrar vidrio Así que Hay que apuntar Obviamente A la base del vidrio Aunque no funcionó Muy bien En esta ocasión Listo Muy bien Y un poco más Para arriba Y a volar A volar Pajarillos Primillos Si ustedes Si tienen posibilidades De volar Y a Philippines Vamos a ir En esta sección En la mitad En la mitad Unas para abajo Unas para abajo Unas para abajo Supongo que si destruyo esta piedra se cae todo para acá, vamos para acá, caete, 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 déjate venir, excelente, a ver, 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 más o menos, más o menos, ay, 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 qué pasó, qué pasó aquí, bueno, no es porque estamos, ay, no, no es porque estamos en, aaaaw, yo quería usar un superpoder, no me dejan, aah, y vamos, ahora sí, vamos haciendo bien y necesita poderes cuando tienes habilidad a mí si se liberaron mucho pero casi no destruí supongo yo que aquí en esta parte no, no, me fallo, me fallo el poder ahí, el poder absoluto hizo falta si, una estrella eso, muy bien, muy bien un poco más para abajo aquí caite, caite, por favor, caite, caite, caite no tengo nada que dar, no, me fallo no puede ser no te intento, no te intento, eso no fue de práctica yo pura práctica veamos como que no sucedió y más para acá arriba ja ja, muy bien, muy bien ya ven era culpa del juego, no mía culpa del juego Tres, me las debía Me las debía el juego Uy, Choc ¿Dónde están las bases? Yo creo que esta parte es la Punto más débil Vamos Choc, vuela como el viento Pues si voló como el viento Pero no hizo tanto viento A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué clase de cadena es esta? Está toda tía esa ¡Qué show! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Esto es este! ¡Letherman, letterman, letterman! ¡Una piña dorada, mijo! ¡Una piña dorada! Voy a ir por la piña dorada A ver, qué tal ¿Eh? ¿Dónde te dijo? ¡Franco tiráis o no dice? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Por aquí, vámonos! Poca destrucción Poca destrucción Tanta destrucción como un niño de primaria No mucha, no mucha Solo un poco Ah, está bien No estoy seguro Creo que Aquí abajo, tal vez No 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 Uy, creo que va a estar un poco Complication A ver, piedra Destruye Destruye, piedra Destruye ¡Ja, ja, ja! Ni yo mismo contaba con mi habilidad Ni yo mismo contaba Habilidad de una estrella Supongo que el El TNT Aquí funcionaría ¡Ja, ja, ja! No lo toco No puede ser Por un pelo de rana calva Ahí está ¡No! Qué temete Tan decepcionante Ya ni el del coyote Con el corre camino Será tan ineficiente Bueno Otro intento Otro intento Yo creo anti-explosión Yo creo anti-explosión Las explosiones son buenas Cuando no le pasan a uno Claro está Más decente Una explosión decente Esa ya es de un petardo De cinco pesos Un petardillo Una mini palomilla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Pamperma! ¡Ah! Bueno, este ya no más Bueno, aquí supongo Que tenemos que empujar Torre por torre Primera torre Segunda torre Y tercera ¿Por qué no? Y todas ¡Vámonos por la cuarta también! ¡Órale! ¡Órale! Ah, bueno Me hizo falta Nomás uno aquí ¡Ah! ¡No! ¡Si puntería sobra! ¡Sobra puntería! En este En este ejemplar Magnífico Yo estaba en edad media Tirando puras flechas De país en país ¡Washala! 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 ¡Allá caía! Justo donde yo apuntaba Allá caía Eso, ¿qué? A ver, a ver, a ver A ver Pega aquí Pega acá Está bien, está bien Ahora tenemos que nomás Darle un Pequeño empujoncito Un pequeño empujoncito No tan pequeño Ahí está Así, pero Ya nomás Empuco en esta parte Listo Una estrella va a ser Uno o dos Cuando mucho Una estrella Mucho Y ahí hay una estrella Ah, bueno Blue Todo es puro cristal Lúcete Lúcete No te luciste mucho Que llegamos No, mejor 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 No No Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Decente Decente Que ocupé Tres tiros Para eso Black Lo hubiera hecho En un solo Explosión En una sola Explosión Supongo Que Si voy por aquí Volando Me detuvo Toda la viada Con el que sea Otro Chomp Ahí está Bien Pam, 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 pam Québrate Eso Pam, pam Y se cae Todo Vamos Chomp Te estás perdiendo Impulso Te estás quedando Sin fuerza Y impulso Bueno Si Chomp Llega A las dos Cadenas Las puedo romper De un solo tiro A ver Chomp Vamos Vamos Ay Se llegó Se llegó A ver Acá hay una piña Qué bien Oculta La tenían Qué bien Oculta La tenían Y qué mala Punta niña Por parte De Choc Bueno Mínimo Pasar nivel Ya luego Vengo por las piñas Aparte De esto ¿Apa' qué tanta piña? Es piña Para la niña Vamos Supongo Que se atraviesa La barrera Aja Se alcanzó Se alcanzó Y ahora más Es cuestión De que rompa Esta parte Ah Está muy bien Muy bien Pero no tan bien Para hacer Tres estrellas Soto Oculta Oculta Y ahí De que Tal vez Oculta es el ¿Y de aquí qué? ay no puede ser como quedó todo chuanco pero equilibrado ahora sí ya que te vamos que hay que tú también que hay que la gravedad que debes de caer de 50 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 muy bien por supuesto que sí por supuesto que sí creo que me lo voy a detener vamos choc pega con todo está golpeando aquí y se fue el rollo de arriba para abajo vamos choc de aquí 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 veron como misil dirigido excelente supongo que le puedo destruir la base esta parte y que se venga todo para abajo venga venga para acá cayéndose cayéndose igual la misma esta parte de la base no me obedeció otra vez vamos blue pero esta vez con fuerza así cayéndose cayéndose todo eh pero quedó uno libre bueno no me da falta que le caiga encima listo ah tengo jaja el mighty eagle la águila poderosa tengo ese power up conseguido a ver que día me pongo a los todos de lado mmmmm mmmmm le voy a romper la base aquí abajito lo que sea borrone todo ay pam 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 hey así funcionó y colchó la parte de la madera aquí oh no esto tiene que romper la cadena no estoy seguro que el el black ay mira se alcanzó jajaja genial un momento pensé que iba a tener que reiniciar y me faltó esta piña piña te voy a cortar como el fruit ninja huas 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 este juego me duró más tiempo de lo que yo pensaba pensaba que es un juego simple me voy a dar un 2x3 y me quedé de pies jugándolo me gustó mucho ese juego y más con el kinect no me lo fue con el kinect ¡ah! 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 echando golpes a diastra y siniestra al aire ¡ah! 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 ¡ah!! jajaja ¡vamos! ¡ah! ¡ah! le faltó potencia ¡potencia! ¡ah! 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 ¡h! ¡ah! ¡ah! No puede ser Ahí, ahí está, ahí está Listo Creo que le falló ahí a nivel más estrellas para mí ¡Ah! No puede ser A ver... ¡Cállate, cállate por favor! ¡Cállate, cállate! ¡Ah! No se va a caer No, ya no alcanzo con un solo shock ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cállate por favor! ¡Cállate por favor! Se cayó A ver, primeramente me encargo de estos dos Aquí Muy bien Y este, vámonos Directo a la jaula ¡Vámonos! Volando ¡Vamos! 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 Ahí está el TNT Pero... Fue demasiado fuerte ¡Mmm! ¡Chuck! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuck! ¡Aquí! ¡Al TNT! ¡Aaah! ¡Por el otro lado, Chuck! ¡Por el otro lado, Chuck! No, Red ¿Qué va a hacer Red? Sí, Red De hecho, un peor No No, me pasé ¿Fue culpa de ellos? No, pues la mía fue culpa de ellos Por supuesto No, por mi culpa Vamos ¿Lo tiró? No, no lo tiró Por fin Pero quedó mucho A ver si lo tumba A ver si lo tumba, tumba, tumba Ay, no puede ser Vamos Ay, por un momento pensé que no le iba a tocar ¿Ves la curva perfecta? Pasa la chaco Pasa la bien peñada Matemáticas pura y dura Excelente Supongo yo que puedo rebotar aquí A ver Sí, pero no salió tan bien como estaba en mi cabeza Ay, creo que me va a faltar aquí Ay, no, 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 no Falló Vamos repitiendo el nivel Mejor, 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 mejor Pero sigue sin empujarlo Aquí, ahora sin empujar Vamos, caete, caete, caete Ajaja Ya, pues muy bien, muy bien Muy bien Perfecto Y a la mala destruye esta parte Sexy Me encanta ver como se destruye todas las cosas En este juego Uy, aquí que No creo que Blue pueda destruir la base No, no, bueno, pues abrió camino para Red No, 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 no Está bien destruirle esa base Pero tiene que ser más eficientes Con uno o dos disparos Ah, caramba Ahí cayó Caíte, 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 caíte Caíte, caíte, caíte A ver, tenemos un poder Vamos usando esto Explosiones El turno este no va Es estrategia Y ni a uno si funcionó No puede ser Hay que borrar eso de la edición Bueno, vamos a tocar ¿Y cómo? Si no lo toco Magia, magia Pokémon Uy, vamos No, otra vez No puede ser que dejo ya No Rayos Ahora vamos usando solo este poder Ya que me quedé Son de los últimos Por aquí Ok Y ahí anda Tiene que caer Ahí mero Ya Cáigase Cáigase, cáigase 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 con todo Ya sabe cómo es Ya tú sabes Dice Listo Mejoré Mejoré Supongo Una especie de cañón Supongo yo que le puedo destruir las cadenas Y se viene para abajo No No se viene para abajo Ah, bueno Hay que destruir la base Eso Ahora sí Vente para abajo Vente para abajo Vente para bajito Vente para abajo Gravedad 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 Y me falló Y Voy a tener que usar este Para no fallar Porque no estoy seguro ¿Dónde voy a pegarle? Vale, a ver No Están las cadenas No creo que las destruye A ver Ay Nomás le di un besito a la jaula Ay, no manches Bueno Ahí se va mi récord perfecto Mi récord perfecto No Así no Mijo Así no Tienes que hacer con shock Con todo el poder Y ahora sí Cáigase 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 Por favor Cáigase ¿Qué lo está sosteniendo? Esto es pura magia 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 negra Ah no ¿Qué es esto? Se destruye Se destruye No puede ser Ahora sí Cáigase Se destruye Cáigase Se destruye Amor Se destruye Los padres de Blue O sus tíos lejanos Uno de dos Se acabe ni El malo malote Bueno, espero que les haya gustado Este video de aquí en el río Como les dije, es el que diré una de las mejores canciones De todos los Angry Birds O por lo menos para mi gusto Bueno, como siempre, espero que les haya gustado el video Y o si quieren, no saben que las veces quieren pecar Suscríbanse, dale like Todas las cosas lindas desde YouTube Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!